Y ahí está va compa Crescenciano Juárez Y nos fuimos pa' Santorrias a Chicarazala compa Es pa' que le sigan recordando Ubiqui y anísa contabino Ña con un sillón Ñalo Ubiqui y anísa contabino Ña con un sillón Ñalo Ubiqui y anísa contabino Ubiqui y anísa contabino Y anísa contabino Ña con un sillón Ñalo Echibintakunibiyu Yantubishikauşiyo ñalong Tubikabiyyashiyo ñalong Tubikabiyy no mi to kolon Tubikabiyyashiyo ñalong Tubikabiyy no mi to kolon Müzik Tena venkuntaninashiyo Müzik Müzik Masika isiyo ñalong Tena venkuntaninashiyo Müzik 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 Tena venkuntaninashiyo ñalong Tena venkuntaninashiyo ñalong Tena venkuntaninashiyo ñalong Müzik 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 Gracias por ver el video